Soy Brianzucci y soy arquera de Las Leonas. Para ser arquera necesitas varios instrumentos que hagan que no te lesiones y que te ayuden. Contamos con el casco, que es el que te protege de los golpes en la cara, de dos guantes y un palo, una pechera y una remera arriba para cuanto más apretada mejor, de un pantalón y un cubre pantalón, que también cuanto más apretado te da más comodidad a la hora de moverte, y después los pads, que se dividen en las piernas y en los patitos. La arquera puede tocar la bocha con cualquier parte del cuerpo. Lo que tenemos permitido a favor es poder patear la pelota. No la podes pisar, pero la podes patear hacia cualquier lado. Y con lo que respecta a las manos, podemos darle dirección hacia los lados, no podemos pegarle como si fuese una raqueta, ni dormir la bocha para cubrirla en caso de que haya un rival cerca. Eso se considera el corner corto, ya que yo le estoy dando dirección fuerte hacia adelante y puedo lastimar a los jugadores que están dentro del área y mismo al que me acaba de definir, ya que está viniendo hacia mí y yo se la estoy tirando hacia su cuerpo. Lo que más me gusta de este puesto es la adrenalina que se vive y la presión con la que contamos constantemente. Pensar que nosotros no tenemos margen de error directamente, un error es el gol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!